El ciclón tropical Boni causará lluvias en diversos estados del país. Según se indica, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del territorio mexicano, en lo que se incluye a la península de Yucatán. Además, las precipitaciones pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en Chiapas y Oaxaca. Mientras que en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa también se esperan lluvias fuertes a muy fuertes con posibles granizadas. A pesar de las lluvias, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano.